Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede. Y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Y para miembros tenéis activación de chakras, es una limpieza muy grande, una barrera muy protectora para ciertas personas. También la meditación de amor más poderosa que hay para atraer y enamorar o encontrar un amor verdadero y amuletos mágicos de ángeles, arcángeles que ya están aquí. Los que seáis miembros los vais a poder descargar, amigos. Vamos a empezar. Tauro, ¿quién es esta persona para ti? Me acuerdo de vuestra lectura general. Marca una tendencia. ¿Qué te quiere decir, Tauro? ¿Habrá comunicación? ¿Influye sobre ti? ¿Hay mucha magia en los últimos días? La razón siento que es sencilla, porque la estoy haciendo, amigos, todos los días. Rituales, si no son las meditaciones, canalizaciones. Sabremos qué te quiere decir esta persona. ¿Y qué está ocultándote, Tauro? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, qué siente, qué sueña contigo y cómo podéis manifestar vuestra relación. ¿Hay herramientas? ¿Vais a dejarlas pasar? ¿Dejar que pasen meses o años? ¿O vais a poner acción en vuestra vida? Tú eliges, Tauro. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién es esta persona, Tauro? ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? Tauro, esta primera carta, una persona con una fijación en ti, secreta o no, cuatro de pentáculos. ¿Quién te está mirando tanto? ¿Quién siente unos celos apasionados? ¿Quién no te suelta? Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses. La quinta dimensión, amigos. Vosotros tenéis un alma, una llama, una conexión especial con esta persona. ¿Qué está viendo él o ella, a vosotros todos juntos? Tauro. ¿Qué le depara Tauro? El fuego, el as de bastos, una relación que se va a iniciar o ya lo ha hecho. Tauro. ¿Qué más nos quiere decir esta persona para ti? El loco, amigos, el loco saltando hacia el fuego. Tauro. ¿Qué le depara Tauro? El cuatro, cuatro, cuatro. Dar placer, te espera algo nuevo, Tauro. Control. Cuatro de pentáculos. Capricornio. Estoy en lugares que pueden ser visibles para ti. En redes sociales o dentro de tu vida paso con mi coche o voy andando, no te dejo. Siento que entre tú y yo hay un vínculo especial que ni siquiera yo puedo decir. ¿Qué es o por qué tú llegaste a mi vida? Esta quinta dimensión te hace fluir, Tauro. Fluir y recibir mensajes de esta persona, telepáticos. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario, quiero empezar una aventura contigo, amigos. Tenemos el loco, número cero, acuario, y estoy saltando para crear contigo algo extraordinario y me muero de ganas y de pasión por pasar noches enteras contigo. Dentro de una relación seria, son fantasías, placeres que vosotros compartís con el as de bastos y esta carta. ¿Qué más? El cuatro, cuatro, cuatro. Vamos a colocar acuario en el loco, en el as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Hay mucha energía masculina de una persona, Tauro. Tú, estando aquí, entre las flores, entre tu creación, entre tu magia del as de bastos. Va a haber próximos cambios. Yo siento una nueva relación. Puede ser para ti, tu persona, con quien estés viviendo, más estabilidad todavía. Un compromiso con este 2024. Hay alguien que no te deja de ver. Puede que esta persona use gafas de sol o gafas graduadas con esta carta de control. Te esperan cosas hermosas, Tauro. Decreta esta lectura con tu cuatro, cuatro, cuatro. El número maestro que os habla del hogar, de amor y de paciencia, amigos. Cuatro, cuatro, cuatro para ti. ¿Qué más? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, el tres de bastos. Las bendiciones son vuestras. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Ahora siento escalofríos, amigos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Dos de pentáculos. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Tauro? El mago, amigos. La magia está muy presente. El as de bastos también es magia. ¿Qué hacemos con los troncos o con las ramas? ¿No será hacer hogueras? Tauro. Alguien no estaba tan seguro y realmente está cambiando de opinión con el tres de bastos y el mago. Tauro, o ha tenido que tomar decisiones respecto a otras relaciones, su forma de ser, su dinero, su trabajo, con el dos de pentáculos. Tauro. ¿Qué más nos dice el rey de bastos? Aquí está, amigos. Más magia. Tenemos unas semanas, Tauro, dos semanas por lo menos llenas de magia. ¿Qué hace el mago? Magia pura. El rey de bastos también. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? ¿Qué más hay? El seis de bastos. Leo. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de marzo, siete de pentáculos. Empezaremos mientras que salen más. Siete de pentáculos eres tú, Tauro. Por estas correctas razones te conocí. Esta persona y tú os sentís muy bien juntos para construir un hogar. ¿Hay una promesa que no se cumplió? Dos de pentáculos. Capricornio. Pudiera no ser nuestro momento entonces. Ahora me estoy abriendo con el mago y acordándome de ti. Cada segundo que pasa con el rey de bastos. Leo. Mira cómo me he vestido, cómo me he maquillado con labios rojos de deseo por darte placer y por estar contigo. Tauro. Tauro. Hay alguien que te vigila. Mucho. El rey de bastos, control y el mago. Vamos a dejar aquí a Capricornio. Tauro. Leo. Alguien se sacrifica por ti. Es seis de bastos. Leo. Llego con la victoria. ¿Me vas a decir que sí? Tauro. El arquetipo de tu persona. Puede tener el cabello castaño. Tenemos también negro. Alguien suficientemente maduro. Ha tenido otras conquistas con el rey de bastos. Es potente. Esta persona puede tener hasta un negocio. Dinero no falta aquí. Tauro. ¿Qué le depara Tauro? ¿Qué más hay? Un anillo de brillantes. Y eres tú. Tauro. ¿Qué le depara Tauro en el amor? ¿Qué más nos va a decir esta persona? Dos cartas más para vosotros, Tauro. ¿Qué más siente? La templanza. ¿Vais a volver a veros? ¿Vais a hablar mucho? ¿Qué le depara Tauro en el amor? Y este paje de copas. Tenemos un ocho de pentáculos. ¿Algo más está haciendo esta persona? ¿Quiere más dinero, amigos? La excelencia con el ocho de pentáculos. Virgo. Aún así, tenemos la carta de control. ¿Miradas fijas en ti? ¿A través de las cámaras? ¿O esta persona está en tu propia área de trabajo? Tauro. No te voy a dejar la templanza. Número 14. Sagitario. Un arcángel, San Miguel, para que toméis decisiones adecuadas. Viváis esta vida. Os pongáis unas gafas de sol, que son corazones. ¿Vas a tomar algo con esta persona? ¿Una copa? Encontrarte con tu propio rey de bastos. Con tu mago. Es un acelerador. El paje de copas. Cáncer, Pisces y Escorpio. Te sueño en secreto. Voy a llegar a por ti con el tres de bastos. Sol en Aries. Buenos Aires, Argentina, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, España, Francia, Japón, Vietnam, amigos. Dios, México, cruzaré, derribaré todas las fronteras y tú, Tauro, decretarás esta lectura con tu mago. Las tres bendiciones que llegan para ti en el amor. Eres tú en esta carta. Mira, Tauro, lo que quiere tu persona. Casa. Dinero seguro. Le gusta tener fuentes de inversión con este rey de pentáculos que eres tú. Y un anillo. Ni siquiera pretendo ir a una tienda a comprar anillos. Yo quiero ser el joyero. Imaginaos. La ambición de tu persona. El paje de copas soñando contigo. Y un mago. Manifestando esta lectura para vosotros. Número uno. El infinito. Virgo Géminis. Planeta Mercurio. Yo obtengo lo que quiero. Solamente lo tengo que poner en mi pensamiento. Algunas veces también hago magia real. Yo siento el pensamiento de esta persona sobre ti. Los ojos, amigos, es la misma mirada. ¿Quién os mira tan fijamente, Tauro? Pueden ser sus ojos marrones, oscuros, como es el mago. Lleva gafas, como el rey de bastos. Se las pone a veces. Su mirada está sobre ti. Tú lo sabes. Y también mis mejillas se enrojecen cuando estoy cerca de ti. Me vuelvo torpe y caótico porque no puedo controlar este sentimiento de tener esto contigo, con el mago y con el rey de pentáculos. Tauro, vamos a colocar aquí. Virgo y Géminis en el mago. Todos los signos de agua en este paje de copas. Aries, en vuestras tres bendiciones. Asumidlas en comentarios. Los que la escribáis, tenéis esta lectura para vosotros. Influencia, la hay, amigos. Tauro, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. La escritura os va a ayudar a manifestar, igual que hace el mago. Toma nota de todo. Y escribiréis en vuestro cuaderno la vida que queréis en presente, Tauro. Nosotros somos el productor, el mago. Somos ese rey de bastos. Es pasado, presente y futuro para ti. Con esta persona. Gracias y feliz marzo, amigos.